La IA se va a comer todo eso en unos años que ya que te harás tus canciones bien hechas, claro. La inteligencia artificial nos va a suplantar muchas cosas, excepto, y esto está bien saberlo, excepto la interacción humana, eso no lo va a poder. No, yo he visto en China un vídeo, que habremos visto algunos de unos robots haciendo gestos de humanos y practicando y parecen humanos y hablan casi como humanos. Sí, sí, la interacción es otra historia. Tú ten en cuenta que hay cosas que la máquina no va a poder hacer. Yo hago así, yo siento en mi piel, y yo puedo hacerle a la máquina, le puedo hacer así con la uña, y si le molesta, a ver, le hago así, le hago así, va a diferenciar entre caricia y arañazo. Podemos probar esa parte. Después está la interacción humano-máquina, va a seguir siendo una máquina, lo mires por donde lo mires. Entonces, tarde o temprano a la máquina le vamos a descubrir el pastel y la vamos a poder trolear. ¿Que van a ser muy listas? Sí. ¿Que van a funcionar muy bien? Sí. ¿Que van a quitar muchos puestos de trabajo? También. ¿Que vamos a tener que ver la posibilidad de tener un ingreso universal para que todo el mundo pueda comer? Sí. ¿Que va a haber que democratizar muchos servicios? Sí. ¿Que nos va a quitar trabajo a los de jockeys? Afortunadamente solamente a los penosos. A los buenos lo dudo. A los que se esfuerzan, a los que tienen una buena percepción, buena selección musical y buena interacción con el público, lo dudo. ¿Por qué? Porque recuerda que lo que va a bailar es gente, no van a bailar robots. Si van a bailar robots, la música la pone un robot. Pero si va a bailar gente. Lo he dicho más de una ocasión. O sea, viene el tío y me dice, quiero que me pongas la macarena. Yo estoy poniendo house, ¿no? Yo me pongo la macarena y me dice, te doy una propina de 50 euros, por ejemplo. ¿Le pondrías la macarena? Busco la manera. Me interesa. Sí. Eso no lo va a poder hacer. Definitivamente nunca, nunca, nunca lo va a poder hacer la máquina. ¿Por qué? Porque no va a poder conocer ese doble juego de palabras, no va a poder entender la interacción de esa manera tan directa. Y evidentemente nosotros siempre vamos a poder gestionar ese módulo de emociones con el resto del personal. Tú recuerda una máquina que vienes y le dices, ponme la macarena. Y la otra, por favor, me pongas la macarena. Y la otra, ¿me podrías poner la macarena? Y, oye tío, cuando pueda la macarena, tronco, que te invito a... Fíjate la cantidad de variables que hay que la máquina no va a poder entenderlas todas. Y aunque las pudiera entender, la pregunta es cómo las iba a responder. No lo sé. Es algo que todavía no lo... Veo que le falta todavía bastante tiempo, así que no estoy ni preocupado por ello. Pero es cierto que la IA va a hacer, va a hacer estragos y va a abrir muchos caminos nuevos también. Hay que ver las partes de todo. No es lo que quita, es lo que trae, es lo que barre con lo que no se necesitaba. Algunas cosas van a parecer necesarias, pero no lo van a ser. Ya verás que al final, históricamente hablando, ¿vale? Llevamos miles de años metiendo e introduciendo máquinas en nuestras vidas. Desde los de la catapulta que tiraban allí la piedra para tirar un muro, al día de hoy que tenemos máquinas que construyen cosas por nosotros, pero que necesitan de los humanos para estar programadas y estar funcionando. Sigamos avanzando y pongamos que la máquina se vuelve bastante más autónoma. Llegará un momento que la máquina hará cosas autónomas, porque ya reconoce eso como lo que tiene que hacer. Pero volvemos a lo mismo, a lo que a nosotros nos interesa. Cuando llegue el momento de interacción con humanos, ¿qué crees que van a preferir los humanos? Los primeros tiempos, la máquina por la novedad. Porque aparte van a haber un montón de pijo influencers y tonticámeras y gente sin oficio ni beneficio que van a sacarse fotos y hacer un reportaje. Y entonces se van a encontrar, ¡ay, la máquina, el bicho! Y va a haber un tiempo de tontería, evidentemente. Eso va a existir. Es innegable y va a estar ahí. Pero viene la otra parte. Pues nosotros, como humanos, verdaderamente los que estemos en la línea vamos a seguir trabajando. Seguir trabajando y vamos a tener camino hecho. No me preocupa en absoluto. Verdaderamente no me preocupa en absoluto. Voy a leer un momento a Marta Cierro. Hola, MDJ. ¿Qué tal? Bienvenida. Pero si hay IA que busca con el primer día, yo creo que habrá empresarios que como ahora dejarán un ordenador con la lista de Spotify de otros eventos donde se contratarán DJs como espectáculo. Correcto. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y habrá muchos empresarios que dirán, voy a poner la lista de Spotify porque no necesito más. Ese es su target de público. Me parece genial. El otro problema con el que nos encontramos es que no hay DJs a lo mejor lo suficientemente preparados para dar un espectáculo. Es que también hay que entender una cosa. Cuando tú vas a pinchar un evento, tienes que estar preparado o preparada para ese evento en concreto. Ponemos un caso cercano, el caso de Grimes. Todo el mundo lo sabe. La pizia que se mandó y después pilló el micrófono y habló y fue peor todavía. Lo de Grimes fue penoso. Realmente. No podemos catalogarla como DJ. No. Definitivamente no. No entra dentro de... Es que después se vio a la semana que sabía... No, mira. Me puedes contar la película que quieras. Pero hay cosas muy básicas. Y lo de Grimes es de nivel parvulario DJ. Si no consiguió en ese momento solucionar la papeleta, es que no estaba a la altura ni siquiera era DJ. Entonces vemos, por ejemplo, eventos donde hay DJs que dan un verdadero espectáculo. No solamente ponen música, sino que hacen algo que los demás no hacen. Esos DJs van a tener mucho trabajo. Muchísimo. Pero los demás, los matados, los que ponen la lista y van poniendo al ledo y al play. Espérate que voy a mandarme un mensajito. Espérate que voy a fumar un cigarrito. Toda esa gente. Y no es porque sean mala gente. Simplemente son más desechables. Son más desechables porque no van a tener el nivel necesario para superar la lista de Spotify. Así de simples y como todo en la vida y como cualquier trabajo es perfectamente superable. Si no lo consigues es que no lo mereces. Suena, yo sé que suena cruel y suena duro. Pero si tú no consigues superar una lista de Spotify, no te dediques a esto. Tienes que superar eso. Vamos a ver, que decían por aquí los compañeros que me he pasado algunos para leer lo tuyo. Marta, ahora estoy contigo. Ya he leído algo por ahí abajo rápido. DJ Meca dice, pa, 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 Meca, nunca vas a poder saber lo que quiere la gente. Ahí va lo de psicología. A ver, Alejandro, nunca sabremos lo que quiere nadie. A veces es la pareja de uno y no sabe lo que piensa. Menos, vamos a ver lo que piensan. 800, 900, 1000, 2000 o 300 personas o 50. Pero esa es nuestra labor. Nuestra labor es interpretar lo que estamos viendo. Es que hay mucha gente que cree que es poner música. Y no, no es poner música. Es levantar la cabecita, sacarla ahí del bote, estar ahí metida. Y tú los ves que está... Y qué bueno, y técnicamente. No, eso no sirve para nada. Eso es basura. Eso es bueno técnicamente, pero en tu casa. Ahí tienes que levantar la cabeza, mirar a la gente y decirle, Hola, estoy aquí, soy DJ, el Hola DJ, y me estoy dando este espectáculo. Para eso veo a la gente y conecto. ¿Con qué conecto? Miro las emociones, miro las caras, miro los movimientos. Me fijo si están más atentos al móvil o al evento. Me fijo si están más atentos a la tontería o está haciendo falta que yo meta un poquito más de gru para todo esto, para que la gente se suba. Es que cuando alguno cree que es solamente ir a pinchar, es que la cosa cambia. Es que la cosa cambia. Es que voy a pinchar. Bueno, mira, yo he trabajado en hoteles, ¿vale? Hoteles son, básicamente eres un producto más del hotel. Producto más, el hotel lo mismo tiene. Un DJ que tiene un tío que anima niños, un animador de niños, un payaso, unos animadores de bailarines al lado de la piscina, un camarero. Le da igual. El hotel vende producto. El hotel vende esa experiencia de producto. Entonces le importa un pito. Si va a pinchar fulanito, meganito, sultanito y lo que pinche y lo que deje pinchar. Me he tirado un verano entero, un verano entero haciendo sesiones de warm-up. Un verano entero. Lo más rápido, 120 de PM. Lo más rápido, pero la cosa de locos. ¿Por qué lo hacías, Jordi? Porque, fíjate, dos horas al día, bien pagado, tranquilo, sin estrés. Llegaba a mi casa antes de la medianoche. A veces, vete a este hotel y vete a este hotel. Y vas a este hotel y a este hotel y doble. Y doble y bien pagado. Bien vestido, dos altavoces, dos trípodes, mi controlador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, sí, puedo jugar. Y ya está. Y sesión. Hoy, ahora voy a poner reggae. Ahora voy a poner tal. Nadie se fijaba en esa parte porque yo no estaba ahí como parte del espectáculo, sino como un producto más. Genial. A mí, mientras cumpla mi expectativa económica, me importa tres pitos si bailan o si no bailan. Porque ahí, ahí, en ese caso, no era para bailar. Pero querían tener un DJ pinchando. Entonces, los requisitos eran, necesitamos que hables inglés, si hablas otro idioma opcional, mejor, y lo hablo, parte del español. Y importante, muy importante, que entiendas que el público que tienes no es un público joven, es un público mayor, es un público que conoce de su música y quiere esa música. Pero no queremos que pongas muermos, queremos que pongas música, que esté la gente cómoda y contenta. Dije, perfecto, no hay problema. Me hago unas sesiones de nudisco, unas sesiones de música de reggae, de beach, de lo que me apetezca, pero tranquilote. Escucharon la primera y dijeron, wow, esto es lo que queremos. Vale, pues esto es lo que hacemos. Si me comentaron lo que quieren y yo se lo puedo dar, genial. ¿Poderosos caballeros don dinero? Sí, yo trabajo por dinero. Por pasión ya no trabajo. No, pero por pasión ya no trabajo. Trabajo por dinero. Y cuanto más, mejor. No, pero es que eso suena muy materialista. Es la realidad. ¿O crees que los cacharros son gratis? Lo he dicho en alguna ocasión. Me encanta como suena Nexo. Para comprarte unos Nexo tienes que ganar dinero. La única manera que hay es trabajando y ganándolo. No tiene más. Bueno, vamos a ver por aquí qué más dicen los compañeros. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias por ver el video.